¡Muy buenas, amigos! ¿Qué tal? Espero que muy bien. Hoy vamos a seguir con esta serie de historietas de cuando llegué a China, allá por el año 2011, y bueno, en el último episodio os conté cómo fue el viaje de Pekín a Wuhan, un viaje de más de 10 horas que fue muy intenso, la verdad. Y bueno, pues hoy vamos a recuperar la historia desde ese punto, desde la estación de Wuchang, que es uno de los centros de Wuhan, una ciudad que hasta los años 50 no existía, no existía como la entendemos hoy en día, porque eran varias ciudades. Estaba por un lado Hankou, que era un puerto muy importante en el río Yangtze, navegable también hasta más allá, más al interior, y luego Wuchang era otra localidad. Hoy en día junto con... ¡Han Yang! Junto con Hanyang forman Wuhan. Y digamos que la ciudad se unificó en los años 50, y en esa década también se construyó el primer puente que cruzaba el río Yangtze en ese punto, porque hasta entonces suponía una barrera geográfica muy importante. Entonces, estaba yo en la estación bastante desorientado por el viaje, que fue una paliza por el calor, y porque no sabía, estaba un poco preocupado, ya os lo conté, porque no sabía si iba a ser capaz de encontrar un lugar en el que caerme muerto, porque ya era bastante tarde por la noche. Entonces, nada, fui a buscar un taxi, me monté y fuimos a toda velocidad en dirección a la universidad, que yo me apañé, me las apañé para explicarle al conductor mi destino con un mapa, con un mapa que tenía, porque comunicación cero, ya os lo dije. Entonces, los conductores tanto de taxis como de autobuses en Wuhan tienen fama de ir a tope, o sea, de ir tumbando aguja, como suelen decir mis amigos. De hecho, hay algunas fotos por ahí muy graciosas de autobuses que parece que van a despegar incluso. Me acuerdo, porque había un autobús, el número es 520, es que era muy famoso este autobús, porque a veces es como... ¡Como un avión, no? ¡Adiós volando! ¡Psss! ¡Así! Una pasada, una experiencia. No sé si es muy... No creo que sea muy representativo de otras zonas del país, pero bueno. Entonces eso, íbamos echando chispas por la noche, que suele haber menos tráfico, y el taxista aprovechó ahí para acelerar a gusto, y de pronto abandonamos la zona, digamos, más urbana, y nos metimos en un lugar cada vez más boscoso, que dije ¡Uy! A mí me habían contado o había leído algunas historias así chungas sobre el país y dije bueno, aquí ya es definitivamente donde me pegan el palo, donde todo se tuerce de manera drástica. Pues no, resulta que eso era el campus de la Universidad de Wuhan, que es enorme, tiene toda una montaña dentro de sus terrenos y además está muy cerca de un parque natural. Entonces, yo iba escuchando el sonido que había en el exterior y era como el de una jungla. O sea, sonidos que yo identificaba sobre todo como insectos o a lo mejor ciertas aves, pero a ver, yo vengo de una zona rural, vengo del campo, un pueblo de menos de 4.000 habitantes, estoy acostumbrado a los grillos y demás, pero eso era otra historia totalmente diferente. Además, Hubei cuenta con algunos de los insectos más tochos del mundo, o sea, hay especies únicas que... A ver, en el campo y en la naturaleza muy bien, pero si te cruzas con ellos o si te entran en tu habitación, o sea, a lo mejor te entran ganas de comprarte un lanzallamas. Y ojo, porque entonces también había historias de que alguna vez se habían llegado a ver monos, que también son una especie típica de la provincia, hay varias de ellas y algunas tan protegidas como los pandas. Obviamente en la ciudad la fauna siempre se reduce mucho, pero el campus de la Universidad de Wuhan era, y yo creo que sigue siendo, una zona muy silvestre. Vale, pues íbamos conduciendo por allí, y los edificios que asomaban entre la zona de árboles y bosques, yo algunos de ellos los veía un tanto destartalados, y en este punto yo creo que tengo que explicar que mi experiencia fue bastante excepcional. No sólo porque fui a una ciudad y a una zona del país en desarrollo, en comparación con las que suelen visitar la mayoría de los extranjeros, sino también porque entonces Wuhan, y también el campus de la Universidad de Wuhan, estaba en pleno proceso de reconstrucción. En la ciudad estaban construyendo varias líneas de metro, y en el campus también estaban echando edificios, construyendo otros nuevos, y además los dormitorios, el edificio de dormitorios en el que viví yo y otros muchos extranjeros, ahora ya no existe, lo echaron poco después, y yo lo conocí en sus años de declive total. O sea, lo que yo viví no es muy representativo de lo que viven la mayoría de los estudiantes extranjeros, y me atrevería a decir que es una experiencia irrepetible, no sólo porque es muy particular, sino porque ahora las condiciones son mucho mejores. Y de hecho, yo os recomiendo Wuhan como destino. Ahora parece que China se va a volver a reabrir poco a poco a los extranjeros, y me parece que Wuhan es una ciudad muy interesante. Entonces lo era, yo la elegí porque creía que para mi tesis se podrían ver mejor los procesos de desarrollo, y hoy en día es todo mucho más cómodo, todo funciona mucho mejor, y la mayoría de las cosas que os voy a contar, pues, es poco probable que las viváis. Entonces, estábamos el taxista y yo un poco perdidos, y de pronto vimos unos jóvenes negros, y dijimos, estos tienen que ser estudiantes extranjeros. Nada, paramos, les pregunté en inglés, oye, por favor, ¿me podríais decir dónde está la residencia de estudiantes extranjeros? Sí, tal, ya te ayudamos. Me llevaron allí, entramos en un edificio, había como una especie de puerta sin ninguna seguridad, es que ya os digo que estaba eso, vamos, era, luego si queréis os lo puedo explicar, pero estaba en muchos aspectos autogestionado aquello, por los estudiantes. Y nada, entramos al recinto, a la residencia de estudiantes extranjeros, era de noche, había unos, había más estudiantes, eran africanos, en una especie de pequeña tienda donde se vendía un poco de todo, estaban sentados en una mesa, les saludé, tal, hablaron con, hablaron un poco entre ellos, oye, ¿qué ha llegado este estudiante y tal? Está más perdido aquí que ni sé, ¿le podemos buscar un sitio donde dormir? Y la verdad, tengo que decir que se portaron súper bien conmigo, o sea, en general en esas residencias reinaba un ambiente de ayuda mutua fantástico, aunque ya veréis enseguida que las condiciones a lo mejor dejaban bastante que desear. Yo estaba un poco nervioso porque no sabía si me iba a poder quedar allí esa noche, pero en realidad también podía haber ido a un hotel. Ellos me dijeron que en principio tenía un dormitorio a mi disposición, pero a lo mejor otros estudiantes pues decían, va, voy a un hotel, un hostal para jóvenes, yo fui allí a molestar y entonces, pues nada, fueron allí donde el conserje, él vivía en el bajo de uno de los edificios de dormitorios para estudiantes extranjeros, llamamos a la puerta, cuando abrió y pude echar un vistazo a su vivienda, yo ya me di cuenta que las condiciones allí no eran las que esperaba, ni de lejos las que había vivido en el hostal para jóvenes de Pekín. Y nada, hablaron con él, yo ni idea de lo que discutían, y de pronto pues fuimos a otro edificio, un edificio en el que vivían algunos estudiantes franceses, pues ellos supongo que habrían dicho, va, venga, español, este es español, pues con los franceses. Íbamos subiendo por las escaleras y no se veía mucho, pero se notaba el deterioro, porque aunque no era un edificio muy viejo, pues prácticamente allí no había mantenimiento. La pintura estaba, bueno, hecha un desastre, las puertas también, habían hecho pintadas, yo tenía la impresión de que me estaba entrando en un gueto. Y nada, llegamos al apartamento de los franceses, llamaron a la puerta y abrió un chico en calzoncillos, porque ya estaba dormido. Y estaba hecho, aparte de con mucho sueño, hecho polvo. O sea, tenía el espíritu totalmente demacrado. Había llegado hace tiempo y él ya había pasado por todo lo que pasaría yo ese día y los siguientes. Entonces hablaron con él, dijeron, oye, a ver si en todo ese tiempo, tengo que decir, los chicos africanos ayudándome sin esperar nada a cambio, aunque luego yo también devolvería el favor a los recién llegados y a otros. Allí había que ayudarse mutuamente. Entonces entré y el chico francés me ofreció un tour de la vivienda, que era un desastre, es que no hay otra manera de decirlo. Había un salón que no era salón, porque no había nada que puedas asociar a esa parte de una vivienda, una cocina que no era cocina porque no tenía fuegos, aparte de la fregadera y el frigorífico nada más. El tío iba explicándomelo todo como si fuese el fin del mundo, como si nos hubiesen invadido los Terminators y fuese en plan, mira tío, a ver si un día nos morimos, pero bueno, mientras tanto aquí tienes esto, no cuentes con ello porque no funciona, aquí tienes lo otro, está hecho un desastre, y llegamos al baño, entonces yo descubrí lo que era, pues eso, un baño típico que sigue siendo típico en muchas partes del país. En nuestra casa ahora también es así, porque tienes la ducha y el retrete sin separación, y eso tiene muchas ventajas que ya os he explicado en otras ocasiones, pero también el inconveniente de que cuando te duchas se mojan muchas cosas. Pero bueno, aquello no era lo peor, lo peor era que el lavabo, ya me advirtieron, no lo podías ni tocar, no te podías apoyar en él porque se caía, y de hecho yo estuve a punto de destrozarlo. Y luego me presentaron lo que en principio iba a ser mi habitación, que yo creo que hoy en día en China es prácticamente imposible que os dejen en un lugar así, porque cuando lo vi yo pensé, ¡Esto es una celda! O sea, ¿Qué es esto? Aparte de estar bastante sucio, tenía unos muebles totalmente destartalados, que bueno, no eran más que un escritorio y un armario, pero lo que hizo que me entrase una depresión instantánea fue la cama que estaba literalmente tirada en el suelo, o sea, a ras del suelo, y a lo mejor algunos diréis, ¡Ah! Como los japoneses... No, 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 en China la gente duerme en camas separadas del suelo, como las que tenemos en España. Aquello era... No sé, no sé dónde había salido eso, porque yo no lo volví a ver nunca en China he vuelto a ver eso, que era un somier con un... No sé, con una tabla y eso, en el suelo, a ras del suelo con un colchón sin sábanas ni mantas ni nada. Entonces el francés se fue a dormir, me dijo, bueno, nos vemos mañana, y yo... O sea, estaba intentando disimularlo, pero yo creo que se dio cuenta perfectamente de que estaba hecho un polvo psicológicamente, o sea, me entraban ganas de llorar, pero ¿Dónde me he metido, por favor? Pero de verdad, ¿eh? Nunca me había visto en esa situación, incluso llegué a pensar, me vuelvo a España, o sea, en serio, llegué a tener ese tipo de pensamientos, empecé a hacer ejercicios de respiración para calmarme, porque estaba a punto de que me entrase un ataque de pánico o algo así, y cometí el error de abrir la ventana para tomar algo de aire fresco. Bueno, ya os he dicho que ahí había un ruido de insectos y pájaros tremendo, entonces, de pronto miré abajo, a la cornisa y había un montón de basura que habían ido tirando los estudiantes de los pisos superiores, que, en fin, no os voy a describir qué tipo de basura era, pero vamos a decir que colapsé mi espíritu, se deshizo como un cristal al que lanzas un ladrillo con todas tus fuerzas. Imaginadme a mí allí, tumbado encima del colchón, en postura fetal, sin nada encima, porque no había ni sábanas, ni mantas, ni nada, aunque hacía bastante calor. No pegué ojo, pero me puse el objetivo de que el día siguiente iba a conseguir la habitación individual, con baño que me habían prometido, que es lo que yo iba a pagar. Porque, a ver, allí la mayoría de los estudiantes eran bastante más jóvenes que yo y venían en otro plan. Yo, se supone que tenía que hacer el trabajo de campo de mi tesis y necesitaba un mínimo de tranquilidad. El día siguiente me levanté con frío, pese al calor que hacía por la noche, y a las 7 de la mañana ya me largué de allí en dirección a la oficina de estudiantes extranjeros para ver si me podía inscribir y hacer todos los trámites, que eran una locura, y aparte, pues eso, buscar otra habitación. Y en el camino me encontré con el conserje. No me podía comunicar con él, no hablaba inglés. Y gracias a la ayuda de un estudiante vietnamita, pues le dije, Oye, a ver, ¿Hay alguna habitación individual de las que me dijisteis que había disponibles y tal? Bueno, sí, creo que hay una por ahí y tal... Me llevaron a uno de los edificios, a la planta baja, fuimos casi hasta el fondo del pasillo, abrió la puerta de una de las habitaciones, me asomé, y era... Es muy parecido a lo que me habían enseñado el día anterior o peor, porque, bueno, lo habían pintado hace poco, pero la persona que se encargó del trabajo ni siquiera había quitado pósteres, algún calendario que había por ahí, pintaron encima. Y había manchurrones de pintura por todas partes. Pero lo peor es que había un olor a moho tremendo. O sea, una cosa que yo nunca había visto más que, pues no sé, a lo mejor en alguna cueva, en algún edificio abandonado. Y de hecho, luego me contaron, lo tenía que haber adivinado por la sonrisilla del conserje, luego me contaron que esa habitación se había pegado casi un año sin nadie dentro. Y eso en una zona con tanta humedad como es esa parte de la China central, pues es una pasada, es un despropósito. El baño estaba literalmente negro, O sea, negro por los hongos que habían crecido allí en todo ese tiempo. La parte de abajo de la puerta estaba podrida, prácticamente se caía y más tarde la quitaron y le pegaron una pieza de madera de forma un tanto chapucera. Y yo creo que el conserje daba por hecho que yo no iba a aceptar aquello, porque además el colchón estaba igual, el colchón me lo tuvieron que cambiar porque estaba comido por los hongos. La cama por lo menos estaba separada del suelo, Tenía un escritorio bastante estartalado, y un armario empotrado igual de devorado por los hongos. Lo único decente de aquello era el aire acondicionado, que funcionaba con una instalación central, y tanto en invierno como en verano proporcionaba una temperatura más o menos agradable. También teníamos conexión a internet, pero, por ejemplo, el agua caliente era algo difícil de encontrar, la ponían en marcha por las mañanas antes de ir a las clases, pero tenías que correr y tener suerte para que te saliese algo más que templada, y el resto del día a lo mejor te quedabas sin ella. Hasta noviembre más o menos podías aguantar con agua templada, o un poco calentita si tenías suerte, pero luego podía llegar a hacer bastante frío, hasta 0ºC en algunas ocasiones. Y luego también teníamos los pequeños visitantes, los insectos, que bueno, yo estuve allí hasta marzo, si no recuerdo mal, y tampoco llegué a ver a las cucarachas grandes, de las que te saludan... Pero... ¡Pero sí! Bueno, pues eran unas condiciones para mí algo nuevo, algo nuevo en mi vida. De hecho, yo creo que era de los que peor estaban allí, bastante peor que los estudiantes chinos, que luego empecé a darles clases de español para conocerlos y llegar a hacer la ronda de entrevistas en profundidad... Alguna vez vinieron a mi habitación y se quedaban alucinados, en plan... ¡Pero cómo vives aquí! ¿Te das cuenta de cómo Huele y yo? Porque yo pude librarme de buena parte del moho, pero no conseguí erradicarlo, y los estudiantes chinos pagaban BASTANTE menos que yo. Bueno, ellos generalmente tienen que compartir la habitación con otros 3, otros 5, o a lo mejor hasta otros 7 estudiantes, pero pagan MUY poquito al año. Yo pagaba 1200 yuanes al mes por mi habitación privada, y los que compartían piso, 900. Los estudiantes chinos pagaban eso al año y tenían unas condiciones mejores, o sea, que cuando me veían a mí decían ¡No, este es que qué clase de pringao es este! ¡No lo entendían MUY BIEN! ¡También tengo que aclarar que los estudiantes que llegaban de intercambio desde universidades de los países desarrollados no vivían allí! ¡Muchos no vivían allí! ¡Les ponían en otros lugares en condiciones mejores! ¿Por qué? Pues porque en los contratos, en los convenios entre las universidades, se estipulaba que tenían que disfrutar que los estudiantes de cada parte, los chinos al ir, por ejemplo, a Europa, y los europeos al venir a China, tenían que disfrutar de condiciones similares. En principio ellos tenían que estar donde vivíamos nosotros, pero ¿Qué pasaba? Pues que al llegar se quejaban, o sea, llorarían igual que me entraron a mí ganas de llorar, y entonces pues les buscaban esos otros lugares, que a veces eran incluso hoteles o edificios para los expertos extranjeros, que es algo bastante habitual en las universidades chinas, pero se reservan solamente para los profesores que vienen de visita para dar una charla, para participar en algún proyecto, etcétera, etcétera. Por ejemplo, los estudiantes alemanes vivían en el edificio para los expertos extranjeros, y los demás decíamos, ¡A ver, ¿Qué es esto?! Pero supongo que era porque en Alemania ofrecían condiciones MUCHO mejores a los estudiantes chinos de intercambio. La mayoría de los estudiantes provenientes de los países desarrollados, que tampoco eran muchos, vivían eso, en edificios separados, en hoteles, y a veces también alquilaban pisos fuera de la universidad, pisos que estaban MUCHO mejor. Sí que había bastantes franceses porque en Wuhan tienen algunas fábricas de automóviles muy importantes, pero en esos dormitorios para los estudiantes extranjeros en general europeos estábamos, los franceses, que eran 3 o 4, yo y poco más. Yo aguanté allí porque mi universidad en Navarra, la Universidad Pública de Navarra, entonces no tenía un convenio con la Universidad de Wuhan. Yo llegué allí, elegí ese destino prácticamente al azar, entre las zonas de la China interior, la zona en desarrollo, que me parecían que podían ser interesantes, pero los trámites los hice como estudiante de chino. Entonces volvemos a mi flamante nueva habitación, el conserje me dijo... No nos entendíamos, pero bueno, ¿Te quieres quedar con ella? Con la sorrisita de... O sea, es donde te metes... Y yo en plan... Sí, sí, vale, venga. Pensé, bueno, pues... A ver, soy cobarde, ya os lo he contado antes. Soy una persona muy cobarde, pero muy burra, muy trabajadora. Entonces dije, bueno, yo de esto compro unos productos de limpieza, me pongo a rascar... Yo creo que lo puedo poner más o menos habitable. Es una pena que no tenga fotos de aquello, y las que os estoy mostrando las saqué años después. Dos años después, si no me equivoco, cuando me compré una cámara de fotos así de centilla y empecé a documentar aquello. Pero ya os digo que ese edificio no existe. Entonces, bueno, yo fui... El siguiente paso era ir a la oficina de estudiantes extranjeros para formalizar todo aquello, porque a mí me dejaron esa habitación, pero todavía tenía que pagar toda la matrícula, registrarme, etcétera, etcétera. Entonces fui allí con la ayuda del mismo estudiante vietnamita que me puso en contacto con el conserje, y había... Bueno, un caos de... Era un edificio de dos o tres plantas, y estaba todo lleno de colas en diferentes oficinas, ¿no? Porque había una oficina para cada paso. Y en la mayoría de ellas no hablaban inglés. O sea, había a lo mejor un par de personas que se manejaban, y luego algún estudiante que trabajaba de manera voluntaria. ¿Y cómo nos las apañábamos? Pues con la ayuda de otros estudiantes. Y de hecho, ya os he dicho antes que aquello estaba en gran medida autogestionado por ellos. Cada conjunto de estudiantes tenía un representante, se organizaban más o menos por procedencia, y eran ellos los que tramitaban buena parte del papeleo. Por ejemplo, mi pasaporte lo tuvo, si no recuerdo mal, lo tuvieron unos chicos de Angola. Fueron ellos los que se encargaron de parte de los procedimientos, y también quienes me lo entregaron cuando se completaron. Total, que después de pasar por varias oficinas llegabas a la de finanzas, y allí tampoco había nadie que hablase inglés, y lo que hacían era básicamente mirar tu información, y con una calculadora, ¡PIN, PIN, PIN! hacían la suma y te ponían la cifra que tenías que pagar en efectivo. Y yo aluciné, y dije, ¿Qué? Tengo que pagar... Eran... O sea, lo tengo aquí apuntado... 3.500 euros... 3.600 dólares... Por la matrícula y lo que había reservado de dormitorio, que eran varios meses. En principio me dijeron que un año, pero dije, no hay... ¿No se puede reservar algo menos? Porque yo dije, bueno, de aquí voy a intentar buscar un piso... Y... Bueno, vale, sí, 6 meses, venga. Entonces, pues, era un montón de dinero, y yo tenía un límite en la tarjeta de débito, funcionaba desde China para sacar dinero por los cajeros, por ejemplo, de los principales bancos, pero tenía un límite, y había hecho cuentas y decía, ¡Joder! Pues tendré que ir 3... por lo menos 3 veces a sacar dinero, y todavía me daba un poco de miedo de andar con dinero por ahí, aunque luego me di cuenta de que es un país súper seguro para esas cosas. Y les dije, ¿Puedo hacer una transferencia? Porque en los papeles al menos existía, constaba la posibilidad. Y me pusieron así un poco cara... No, no les hizo mucha gracia la idea... Pero bueno, vale, pues me dieron la dirección y tal... Pero me pegué una cagada tremenda porque hice la transferencia... Ya os contaré un poco después... Hice la transferencia a la cuenta equivocada. Hice la transferencia a la agencia que había tramitado mi matrícula cuando estaba en España. Que es una agencia... Son un tipo de agencias que suelen venir bastante bien para la gente que está muy desorientada y quiere venir a China. Ellos se ponen en contacto con las universidades y demás. Entonces, les hice la transferencia a ellos. Pero yo todavía no lo sabía. A ver, ellos se portaron muy bien conmigo al dejarme estar en la habitación sin haber pagado todavía. Pero como se superasen los plazos, me podía quedar no solo sin dormitorios, sino también sin acceso a los cursos. Pero yo entonces no era consciente del error que había cometido y salí victorioso de las oficinas con una sensación de ¡Bua! ¡Me como el mundo! Porque había conseguido mi objetivo de tener la habitación individual con baño y parecía que las cosas iban bien. Entonces dije, ¡Va! Voy a ir a una tienda, voy a comprar productos de limpieza, algo de comer... ¡Y me voy a poner manos a la obra para que mi vida aquí sea cada vez más cómoda! Y la verdad es que había muchas razones para sentirte optimista, porque aquello estaba lleno de gente dispuesta a ayudarte. No solo estudiantes extranjeros en condiciones similares, sino también a través de estudiantes chinos. Siempre había por ahí estudiantes que hablaban algo de inglés. Entonces, algunos de los venidos de fuera decían, ¡Va! Solo quieren estar con nosotros para practicar inglés. Y yo en plan, ¡Pues nosotros también podemos practicar chino con ellos! ¿No? Y además, ¡Mirad todo lo que nos ayudan! En mi primer viaje a uno de los pequeños supermercados que había en la zona, al volver ya tenía a dos estudiantes chinos ayudándome con las bolsas. Yo les había dicho, ¡No! ¡Que no! ¡Que no hace falta! Y ellos insistieron y me las llevaron hasta la puerta. También intercambiamos una forma de contacto y tal... Yo entonces todavía no... Creo que no tenía un teléfono fiable... Y luego, horas después, ¡Volvieron a visitarme! O sea, era la situación ideal para cualquier inmigrante. Después de comprar lo básico fui a echarme una siesta porque estaba MUY cansado, pero mi recuerdo es que estaba ya mucho más tranquilo y contento, pese al olor a moho y que, por ejemplo, todavía no tenía conexión a internet, ni tenía una forma de llamar a mi familia, a mis padres, etc. Mi plan para la tarde era ver si podía hacer una llamada a casa para completar la transferencia que me habían pedido, pero yo no tenía un móvil que funcionase, y entonces pues fui a unos teléfonos públicos, a unas cabinas que había en el dormitorio, ¡Pero no funcionaban! Pregunté y me dijeron que eso había que hacerlo a través de tarjetas. Pero no tarjetas para móvil, eran esas tarjetas con crédito dentro, que funcionaban llamando a un número de teléfono primero y luego al de destino. Para conseguirlas me indicaron que fuese a la puerta principal de la universidad, había gente, había estudiantes que hablaban algo de inglés que me ayudaron, como de costumbre, y luego de vuelta en los dormitorios tuve que buscar a un estudiante que me dejase su teléfono móvil para hacer la llamada. Y el afortunado, entre comillas, fue un chico de Kazajistán, MUY amable, que me dijo, ¡Sí, sí, toma, toma el mío! Haces la llamada, la pagaba, la pagaba yo en principio, y luego lo dejas por ahí, se lo dejas a este chico tal... O sea, me asombró la confianza que había allí. Pero ya os digo que al mismo tiempo es algo que animaba mucho, animaba a seguir, porque te sentías muy tranquilo. Cuando llegó la hora de cenar, que aquí se hace muy pronto, a las 5 incluso, vinieron los chicos chinos, los estudiantes chinos que había conocido, me llamaron a la puerta, y fui con ellos, fui con ellos, insistieron en pagar, insistieron en pagar la comida en la cantina, fuimos a la cantina de estudiantes, comida picantísima, me costó bastante adaptarme porque en China central, o sea, y también un poco al oeste, les gusta, les gusta mucho el picante, y muy bien, o sea, encantado con ellos, me acompañaron de vuelta, y luego estuve charlando un poco con los chicos franceses, y ellos me dijeron que tuviese cuidado con las chicas chinas. ¡Ya me advirtieron de ello! Pero de eso vamos a hablar en el próximo episodio, que está dedicado a Lucy. Bueno, Lucy es un sobrenombre, es, digamos, que la primera chica que conocí, y que fue, vamos, como un tifón. O sea, fue una experiencia, llegó como un tifón a mi vida. Y bueno, si queréis saber más sobre ello, pues tendréis que esperar a la próxima entrega de esta serie. Me interesa mucho lo siguiente, ¿eh? Bueno, en realidad ya sabe, ya conoce la historia, pero bueno, intentaré contarla de manera respetuosa y lo mejor que pueda, aunque bueno, es una historia tremenda. Y nada, el viento ya nos está diciendo que se acabó, si os ha parecido interesante, nos lo podéis hacer saber con un me gusta, compartiendo este vídeo o suscribiéndoos al canal. ¡Saludos desde Changsha! ¡Y hasta pronto! ¡Adiós!